¡Suenale que suena el sabor de Bum 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 Bum! ¡Viva Nessa! ¡En New York! Traigan unos muñequitos, sonidos percos Ya no me mires así, que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues tan mal, es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor Para que tanto rodeo, para que andar con juegos Yo lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que digan los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Ponte tu parte para ver que pasará Yo lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado lo que digan los demás Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Ponte tu parte para ver que pasará Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor de amor Para que tanto rodeo, para que andar con juegos Para que tanto rodeo, para que andar con juegos Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Y es tu belleza la frecuencia que me trae tan loco Yo no soy un perdedor de amor Y yo no soy un pourset Tengo que la frecuencia que me trae tan loco Y eso es lo que digan los demás Pero para que tanto rodeo, pero para qué tan loco Y yo no soy un perdedor, yo no soy un perdedor Y yo no soy un perdedor Y yo no soy un perdedor Gracias.